El gobernador Antonio Galifayad encabezó la instalación del Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el Estado de Puebla. Dicho evento se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones de la capital poblana, donde el jefe del Ejecutivo expresó lo siguiente. Eso es lo importante, que tiene la visión de una organización internacional como la ONU, la UNESCO, el gobierno federal. Yo le preguntaba a Adolfo Ayuso hace un momento, ¿cómo va a ser, para poder platicar y comentar también, este seguimiento? ¿Cómo vamos a lograr pobreza cero? ¿Cómo vamos a lograr hambre cero? ¿Cómo vamos a lograr países con sustentabilidad? ¿Cómo vamos a lograr combatir esa pobreza? ¿Cómo vamos a trabajar juntos en educación, en salud, en desarrollo económico, en impulsar mayores salarios? ¿Cómo vamos a trabajar? Claro, con una supervisión, con una supervisión internacional y con una supervisión también por parte del gobierno de la República. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.